que comience la fiesta de noticias miércoles 11 de octubre del dos mil veintitrés y a nombre de todo grupo eclipse queremos decir la palabra mágica gracias por permitirnos entrar a tus dispositivos móviles para que estés informado y entretenido donde vas a poder encontrar todo esto en www.grupoeclipse.com.mx mi nombre es abranco vean y el día de hoy vamos a entregar el corazón y el alma en esta fiesta de noticias pero antes vamos al vídeo viral adelante con el vídeo este es optimus prime do you read me pues eso es lo que está en tendencia en las redes sociales y te quiero compartir como tú ya te la sabes que somos el único y pionero de los noticieros que transmitimos completamente en vivo donde se generan las noticias en las calles de la blanca merida yucatán y ahora estamos en un parque emblemático el parque de santana aquí en merida pero vamos a iniciar la fiesta de noticias porque porque esta noticia es de suma importancia para todo el estado de yucatán porque resulta que en la conferencia mañanera de nuestro mandatario andrés manuel lópez obrador el gobernador de yucatán mauricio viladozal dio algunos detalles de los informes estratégicos de los proyectos de este estado quiere saber los detalles te los comparto ahora presente el gobernador mauricio viladozal el avance de los proyectos estratégicos de yucatán en conjunto con la federación el gobernador mauricio viladozal presentó ante el presidente andrés manuel lópez obrador en la conferencia matutina los avances de los proyectos estratégicos que yucatán realiza en coordinación con el gobierno federal en materia de infraestructura portuaria energética hospitalaria y de transporte público mediante los cuales se está transformando a la entidad en una más competitiva con mayores oportunidades para las y los yucatecos desde palacio nacional viladozal recordó que a finales de año se busca iniciar con los trabajos de ampliación y modernización del puerto de altura de progreso para que éste se convierta en una nueva frontera con eeuu para lo que se busca un incremento en plataforma de 32 a 72 hectáreas el calado del canal de navegación de 9.75 metros de profundidad a 12.5 y el ancho del acceso de 150 a 180 te quiero confesar algo me encanta dar el corazón y el alma para ti siendo conductor de noticias de este noticiero eclipse noticias junto con roger pero también te quiero confesar algo hace una semana empezó un si lo quieres ver así certificado o certificación para técnico en urgencias médicas de la cruz roja y esta noticia tiene que ver con eso porque el alcalde renan barrera concha saluda a la nueva directiva te comparto los detalles ahora mismo renan barrera comprometido con el trabajo de la cruz roja mexicana el alcalde toma protesta a la nueva directiva de la cruz roja mexicana delegación mérida donde se comprometió continuar colaborando con esta noble institución para mantener la sinergia de apoyo a quienes necesitan de atención médica prehospitalaria el alcalde renan barrera concha reafirmó su compromiso de continuar trabajando y colaborando con la cruz roja delegación mérida acompañado de su esposa y presidenta del dip de mérida diana castillo la viada el presidente municipal encabezó la ceremonia de toma de protesta a mario arturo molina esquivel como nuevo presidente de la delegación mérida de la cruz roja mexicana y las y los integrantes de la directiva para el periodo 2023-2025 donde resaltó la notable labor que realiza la institución para brindar atención a quien más lo necesita ciudad capital de las industrias umán gaspar ventura cisneros tracto podadora limpieza de calles todo esto junto en la siguiente nota adelante garantizando vialidades seguras en el municipio de umán realizan labores de desbroce y limpieza en las laterales de las carreteras con una tracto podadora que da una atención más rápida y eficiente las comisarías que se han atendido hasta el momento son la carretera umán pochila uxectamán o xolom y san antonio xum lo que permite una mejor visibilidad para los conductores que transitan por la zona y al mismo tiempo abona a prevenir riesgo de accidentes como lo mencioné anteriormente somos el único el pionero de los noticieros que transmitimos completamente en vivo y a mis espaldas podemos observar a los trabajadores que siguen literalmente dando lo mejor de sí para este famoso corredor gastronómico que en un futuro todos los yucatecos vamos a disfrutar ahora estamos en el parque de santana en donde puedes disfrutar de una comida y una bebida típica y clásica yucateca deliciosa a un gran precio pero también debemos ir a nuestros cortes comerciales quédate con nosotros estás en eclipse noticias más cerca de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Recuerda que tus datos son completamente anónimos y confidenciales. Juntas y juntos por la salud mental. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¿Ya conoces el nuevo parque lineal Los Paseos? Son más de 15 kilómetros de parques formados por la unión de Paseo Enequenes y Paseo Verde. Aquí en mi parque Los Paseos ya tenemos turno de fútbol bandera con las amigas. Conócelo, cuídalo y disfrútalo. Es tu parque. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hotel Los Aluces. 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 Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Tómate un minuto y dile sí a la vida con la aplicación MiMind Juntas y juntos podemos prevenir el suicidio Descarga la aplicación MiMind desde tu celular sin costo Escribe el código YUC-515 Contesta las preguntas de manera confidencial para recibir atención de manera gratuita Recuerda que no estás sola, ni solo Recibir apoyo emocional y ayuda profesional es muy fácil, confidencial y completamente gratuito Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Como te lo mencioné estamos en el parque de Santana Y en la parte de atrás podemos observar los restaurantes en donde puedes disfrutar De los platillos clásicos y típicos de Yucatán Que si tú eres turista te invito a que los conozcas Clásicos panuchos, salbutes, papatzules y la famosa sopa de lima Y también no puede faltar el agua de pitaya Pero cerrando este paréntesis que tiene que ver con la comida y la bebida Vamos a noticias de suma importancia que tienen que ver con 32 yucatecos que están varados en Israel Y te comparto los detalles ahora mismo 32 yucatecos se encuentran atrapados en Israel El gobierno del estado informa que se efectúan gestiones y acciones de colaboración Con la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objetivo de apoyar a los 32 yucatecos que se encuentran varados en Israel Luego del inicio del conflicto armado en dicho país La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dependencia Federal Encargada de coordinar las acciones y posible traslado a territorio regional de los mexicanos varados en aquella nación de Medio Oriente Y la coordinación de asuntos internacionales del gobierno estatal Se encuentra en comunicación con los 32 yucatecos que están en territorio israelí Para poder facilitarles la información oficial que emite la Cancillería Mexicana La diputada Cecilia Patrón Laviada cree algo que es de suma importancia para la transformación de todo Yucatán Que es la educación Y quieres saber por qué te estoy comentando esto Te comparto los detalles ahora mismo Cecilia Patrón reconoce la educación como el camino de las transformaciones sociales Profesores jubilados comparten sus experiencias con la diputada federal Para que en equipo ofrezcan soluciones que mejoren la educación La educación es indispensable para las transformaciones positivas de una sociedad Y los maestros son los mejores aliados en esta tarea Dijo la diputada federal Cecilia Patrón Laviada Los cambios llegan cuando se apuesta por la educación Porque tenemos ciudadanos solidarios preocupados por su entorno Y que participan en su comunidad Subrayó Cecilia Lo que estás observando en la cámara es un perrito callejero Aquí en el parque de Santana Y te quiero compartir igual algo personal Un servidor tiene dos perros Uno un boxer que se llama Canelo Y otro un perrito callejero que rescate que se llama Gasparín ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque la siguiente nota yo no estoy para nada de acuerdo Y me gustaría saber si tú estás de acuerdo Porque dan libertad condicionada a la persona Que arrojó uno de estos, un perrito callejero A un caso con aceite hirviendo Y te comparto los detalles ahora Dan libertad condicionada a hombre que arrojó a perro En caso de aceite en Edomex Una jueza determinó una sentencia de condena De 5 años, 7 meses y 15 días de prisión Para Sergio Morales Buendía Tras quedar acreditada su intervención En el delito de maltrato animal Ya que en mayo pasado arrojó a un caneno Dentro de un caso con aceite hirviendo En el municipio de Tecacmac Estado de México Sin embargo, al tratarse de un delito No grave Se concedió el beneficio de libertad condicionada Al sistema de localización y rastreo Brazalete En la audiencia de individualización De las sanciones y reparación del daño La juzgadora le fijó una multa De 38 mil 902 pesos Y el pago de 28 mil 217 De reparación del daño A favor del Fondo de la Protección de los Animales Del Estado de México Ahora vamos con noticias más agradables Porque resulta que aquí en México Se rompe un récord Guinness Por el lazo rosado más grande del mundo Y te comparto los detalles ahora La Laguna consigue el récord Guinness Por el moño rosa más largo del mundo En un evento organizado por un hospital privado Que logró unir a ciudades de Durango y Coahuila A favor de las mujeres con cáncer de mama La zona conocida como La Laguna Rompió el récord Guinness Al tener el moño rosa más grande del mundo Este lazo es un símbolo internacional Sobre la lucha contra el cáncer de mama Y el objetivo del Hospital Andalucía Organizador del evento Es ayudar a mujeres Que han perdido un seno A causa de esta enfermedad Capital del Panucho, Canacín El alcalde de ahí Edwin Bojorquez Ramírez Hizo algo muy bonito Para unos estudiantes de la primaria Construyó un domo ¿Quieres saber en qué primaria hizo esto? Te comparto los detalles ahora Edwin Bojorquez encabeza inicio de construcción De domo en escuela primaria Juana de Asbaje La educación es uno de los pilares del desarrollo Y por eso debemos otorgar las herramientas necesarias Para que las y los estudiantes Cuenten con las mejores condiciones Para poder aprender de manera eficiente En las aulas Indicó el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez Al abanderar el inicio de construcción De un domo en la escuela primaria Juana de Asbaje Ubicada en el fraccionamiento Santa Ana El domo era un viejo anhelo De la comunidad educativa y de los padres De dicho centro educativo Y se prevé Que en un plazo de tres meses Este lista la obra En la construcción del domo Se invierten recursos municipales Por 1.3 millones Y se beneficiarán 350 alumnos De la escuela primaria Hay una palabra japonesa Que es Kaizen Que es mejora continua Y el día de hoy Te quiero compartir Que en Eclipse Noticias Estamos mejorando para ti Así que espera sorpresas En donde? www.grupoeclipse.com.mx Porque ahí va a haber dos modos En donde tú y yo Y también Roger Y todo Grupo Eclipse Y ustedes Vamos a poder interactuar Espéralo pronto Estamos transmitiendo Completamente en vivo En el parque de Santana Somos el único Y el pionero de los noticieros Que transmiten completamente en vivo Donde se generan las noticias En las calles de la Blanca Mérida Yucatán Vamos a nuestro siguiente corte comercial Quédate con nosotros En Eclipse Noticias Tómate un minuto Y dile sí a la vida Con la aplicación MiMind Juntas y juntos Podemos prevenir el suicidio Descarga la aplicación MiMind Desde tu celular Sin costo Escribe el código Yuc-515 Contesta las preguntas De manera confidencial Para recibir atención De manera gratuita Recuerda que no estás sola Ni solo Recibir apoyo emocional Y ayuda profesional Es muy fácil Confidencial Y completamente gratuito Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Hotel Los Aluces También Poc Centers Pelajon Pociclo Más 요 De manera gratuita De manera gratuita Vuelo Tampoco Quédate con Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. ¿Ya conoces el nuevo parque lineal Los Paseos? Son más de 15 kilómetros de parques formados por la unión de Paseo en Ekenes y Paseo Verde. Aquí en mi parque Los Paseos ya tenemos turno de fútbol de Andara con las amigas. Conócelo, cuídalo y disfrútalo. Es tu parque. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¿Cómo te sientes hoy? Tómate un momento para conocer tu estado emocional. El Gobierno del Estado de Yucatán pone a tu alcance la aplicación MiMind, una herramienta gratuita que te permite conocer tu estado emocional y recibir un diagnóstico con tus resultados. Si lo autorizas, recibirás recomendaciones por parte de los servicios estatales de salud. Recuerda que tus datos son completamente anónimos y confidenciales. Juntas y juntos por la salud mental. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Aquí en Yucatán se celebra el canal Pichán, pero también tenemos noticias de talla internacional y en Estados Unidos se celebra Halloween. Y esta noticia tiene que ver con Halloween y una calabaza que gana el récord mundial por cuánto pesa. Y te comparto los detalles ahora. Calabaza gigante gana concurso en California y establece récord mundial. Un profesor de horticultura de Minnesota estableció este lunes un récord mundial en California por la calabaza más pesada después de cultivar un ejemplar gigante que pesa 1,247 kilogramos o 2,749 libras. Travis Hinger de Anoka y Minnesota ganó el 50 campeonato mundial de pesaje de calabazas en Half Moon Bay, California. Con una enorme calabaza anaranjada y grumosa que podría producir al menos 687 pasteles. Con esta noticia se acaba la fiesta el día de hoy, pero recuerda tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana en Eclipse Noticias. El camarada Roger y un servidor, Abraham Cobian, vamos a entregar el corazón durante esos días para que tú estés informado y entretenido. Y esta última noticia tiene que ver con Tixcocop y lo que son las acciones para combatir el dengue. Y te lo comparto ahora mismo. Trabajo en fumigación en Tixcocop. El alcalde de Tixcocop, Fabián Rivera, junto al personal del ayuntamiento, llevaron a cabo trabajo de fumigación en el Jardín de Niños y Primaria de la Comisaría de San Antonio Millet. El alcalde recuerda a los habitantes a no bajar la guardia ante la propagación de mosquitos en el municipio. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado. A nombre de Roger, de todo Grupo Eclipse y de un servidor te queremos decir esa palabra, porque resulta que es lo que te abre las puertas en toda la vida. Somos el pionero y único noticiero que transmitimos completamente en vivo donde se generan las noticias, en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán. Recuerda, tenemos una cita tú y yo de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, en donde puedes ver todos los noticieros en www.grupoeclipse.com.mx Y recuerda, vamos a tener sorpresas para que estemos más cerca tú y yo, y también regalos. Nos vemos y te quiero despedir como en cada noticiero con la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente. El éxito llega para las personas que están demasiado tiempo buscándolo, así que persevera en tus metas para que ese sueño se haga realidad. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!